El museo envió todo lo que tenían sobre el cuadro robado. Cuando lo compraron el año pasado, analizaron su autenticidad. Por eso se llevó los huesos. No quería llevárselos. La policía dijo que quien estuvo enterrado allí había sido movido. Creemos que es una marca, una especie de anexo al mapa. Es cirílico. Cirílico antiguo. Quizás sea una medida y una unidad de estándar. Codos. Un codo es media yarda. A 109.120 codos es 54.560 yardas. ¿Qué? Soy bueno en esto. Hay otro grabado aquí. Parece, ¿qué? ¿Una luna? O un sol que sale por el este. Lo tenías. Tenía posesión de la cepa. ¿Dudaste o no? Amenazó con liberarla. Y ahora un loco está en el mundo y puede empezar una pandemia. Basta. Si es la peste neumónica, hay antibióticos, protocolos. Para la cepa de hoy, no para la de hace 700 años. Debemos asumir que no hay cura para lo que Beck tiene entre manos. Dije que basta. No puedo creerlo. ¿De cuántas personas hablamos? Hay unos 2.300 en cuarentena, señor. ¿Y el tratamiento de protocolo? No los hay. Para entender cómo se alteró la enfermedad para hallar la cura, necesitamos una muestra de la cepa original. Y solo Beck la tiene. 24 ciudades. En cada continente. Estarán en aviones. Comunícame con la FAA. CDC puso en cuarentena un vehículo que halló en Dallas. Había una máscara de inhalación en el auto. Los resultados oficiales llegarán en unas horas, pero las toxinas coinciden con las del laboratorio de Beck. ¡Vamos con cuidado! ¿Qué ocurre? ¡Oye! ¡A un lado! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡A bien! ¡Se a ver! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí se ha caído! ¡Necesito un médico! No puedes entrar aquí. ¡Samar, vas a desangrarte! ¡Debes abrir la puerta! Lo liberó. Estoy infectada. Si entras aquí, tú también lo estarás. Estarás bien. Por su edad. 5-4-7. ¿Qué? Nada. ¿Por qué te reíste? Pesoneras. Hace un año yo... Tom y yo íbamos a adoptar un recién nacido. Estábamos haciendo una fiesta. Y una invitada... ...una maestra... ...me regaló pesoneras. ¿Sabía que adoptarían? Exacto, sí. Quería recordarme que yo no estaba embarazada. Estaba muy enfadada. Así que no me agradecí. Cielos, ojalá pudiera volver atrás y agradecerle. Lo tenía todo pensado. Iba... ...a tener un bebé... ...y un esposo. Y de pronto apareció él. Sabes que todos hablan de eso, ¿no? Pero nadie quiere mencionarlo. Porque tú... ...que es él para ti... ...Reddington es... ...la ruina de mi existencia. Pero allí está. Tratando de reconectarse con su hija. Tratando de encontrarla. Y de pronto me veo a mí misma sintiéndome posesiva. Posesiva con él, celosa de la chica a la que quiere proteger. Es muy vergonzoso, pero es exactamente lo que dijo que yo sé. ¿Cómo se sentiría? ¿Crees que ya tienen al bebé? ¿El de Carrie and Beck? Quizás por eso se arrepintió. Fue por ese bebé. Cuando encuentre la cura. Cuando nos vayamos de aquí. Será todo por ese bebé. Será todo por ese bebé.